Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más embarcante de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández una y mil veces se ha declarado inocente, luego que ha tenido señalamientos por testigos, quienes el mismo expresidente los entregó a las autoridades, quedando libre de todos los actos en contra de los narcotraficantes y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. Muchas gracias. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Soy Juan Orlando Hernández. El 2022 marcó la caída del expresidente Juan Orlando Hernández y se volvió un año histórico en la política hondureña. En la noche del 14 de febrero, Día de los Enamorados, Esa misma noche, las autoridades desplegaron resguardo en la vivienda del exmandatario. Algunos hondureños se acercaron a la residencia para celebrar la noticia. ¡Capturen al narco! ¡Capturen al narco! Job, como se le conoce, aún dice no tener culpa. El patrón dice ser inocente. Así como las defensas de Job, quienes ponen al expresidente como un pan de Dios, insertan contenido y pretenden poner a su hermano Tony Hernández a que testifique a favor de Juan Orlando Hernández y que diga la verdad, lo cual verá en la corte dicha declaración en donde se verá cuál fue la realidad hasta una figura realmente potente, lo cual no se sabe si dará fe de que el expresidente de Honduras sea quien dice ser. A las 5 y 44 de la mañana. El 15 de febrero, a través de un mensaje en sus redes sociales, Hernández reaccionó. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar. Donald Trump en un momento expresó dicho hallazgo por parte de Juan Orlando Hernández, pero han cambiado los papeles. ¿Qué dice Donald Trump de Juan Orlando Hernández? Donald Trump dice que Juan Orlando Hernández es el número uno en el combate a la droga en Centro y Suramérica. Entonces, si Donald Trump dice eso públicamente, nosotros queremos que Donald Trump le diga eso al jurado para ver qué efecto causa aquello. Tienen verificado ciertos vínculos en toda esta mafia, en donde todos los señalamientos son en contra de Juan Orlando Hernández, el cual aún dice ser inocente. Tras una larga averiguación con evidencias múltiples, revelan que Trump está mintiendo y se ha hecho ver como una víctima por todos los cargos imputados en su contra. Esto es producto de una venganza. Venganza de quienes tenían al país de rodillas. No quisiera que nadie viva lo que me humilde y yo estamos viviendo. A nadie se lo desea. En dicho juicio, tomarán las declaraciones de otros capos hondureños, que también participaron en toda esta mafia criminal de narcotráfico, en donde brindarán todo lo que saben en favor de reducir sus condenas y hundir al pez gordo, aún teniendo nexos en el envío de toneladas de droga a varios países, especialmente a los Estados Unidos, apoyados por el patrón Juan Orlando Hernández. La marca que ellos estaban moviendo siempre, trabajar para Juan Orlando Hernández y tener al Tigre Bonilla del lado de ellos, pero aparte de eso, nunca realmente ninguna de estas personas formó parte de ninguna de estas operaciones. El cachiro, que está también nombrado como un posible testigo dentro de este caso, ¿no? El caso de Villonel Rivera, cuando él en su testimonio afirma de que él tenía miedo de la reacción que iba a tener Juan Orlando Hernández cuando empezó a circular la información de que los cachiros lo querían matar. Y él se encargó de pedir una reunión con Juan Orlando Hernández y esa reunión ocurrió por teléfono con alguien que fue diputado del Partido Nacional, según afirma el cachiro. Clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. Las fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable. Suceso contra el exjefe de Estado de los hondureños se encuentra en la fase de entrega de material probatorio. Esto con el objetivo de que la fiscalía aporte la defensa a las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente. Juan Orlando Hernández mientras se declara inocente las versiones son otras. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. Pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte. ¡Gracias! ¡Gracias!